Señores de contenido, ha de ser un placer tener a Pancho Barraza. ¡Déjenme un aplauso por favor! Me dijeron, ven prueba, ven prueba, ven prueba nomás, no te puedo preguntar. Canta con nosotros este fin de semana. Este es el repertorio y me lo mandaron, ¿no? Órale, sin ensayar. ¡Fum! Me fui a cantar con ellos. Cuando me di cuenta de lo que ellos ganaban como músicos y lo que yo ganaba por quincena, dije, no, creo que sí me conviene ser músico. Me acuerdo que, si no estoy mal y si alguien me corrige, fui el primer artista de banda que cantó en Palenque. Yo me crié en una de las familias más grandiosas de este país que no tenían dinero, pero la grandeza no está donde no haya dinero, sino donde haya valores. Y yo me acuerdo que eras un volcán de pensamientos y de emoción. Antes de salir al escenario, les estaba diciendo que antes de salir al escenario estabas realmente en un asunto, imagínense, ¿no? Y acaba de fallecer tu suegro. Y te la platico. Señores de Contenido X, ha sido un placer tener a Pancho Barraza. Déjenme un aplauso por ti. Oye, Pancho, gracias por estar acá. Un placer que estés en el podcast, que estemos platicando, tener a uno de los ídolos de México. Y además a una persona que ha trabajado muchísimo, que cada peldaño que ha subido le ha costado mucho. Y me da mucho gusto que estés aquí, mucho gusto que estés con la gente y que sigas vigente. Nada más gusta a mí. Nada más gusta a mí porque uno sabe, uno conoce con tantos años de trabajo dónde están las cosas que suenan, los puntos importantes que hay que tocar, los botones. Los botones verdes que te hacen caminar en positivo hacia arriba. Y este es uno de ellos. Por eso es más importante para mí. Ah, muchas gracias, Pancho. Estábamos hace rato recordando un amigo que vamos a grabar con Pancho. Y nos estábamos acordando de una ocasión, digo, te lo traigo como un recuerdo con mucho respeto, además lo digo. Hicimos una convención en Puebla, en MBS Radio. Y tú llegaste en un camión a Puebla y venías de un asunto familiar complicado. Ah, fíjate que yo quería acordarme de ese evento. Sí, señor. Me quería acordar de ese evento. ¿Sabes por qué? Porque aquí antes de pasar Pachuca se pararon a comer y mi suegro venía manejando el camión. Sí, señor. No lo quise, lo manejé con mucho respeto. Mi suegro había tenido un problema con el corazón y estaba en tratamiento y él tuvo una expresión ahí en... Ah, me la peló esto y en eso, padre del palo cardíaco, ¿no? Entonces yo ya estaba en Puebla y me tuve que regresar. Sí, señor. Me tuve que regresar e irme hasta Mazatlán para llevar la noticia. No pude llevar el cuerpo, ¿no? Y luego me tuve que regresar otra vez para Puebla. Sí, señor. Y yo me quería acordar de ese evento, ¿qué era ese evento? Porque fue tanto tanto el movimiento familiar. Y emocional. Y emocional, que a mí... Sí me acuerdo que era un... Era una convención de MBS donde estábamos todos los directores de programación. Te había invitado el poni, el poni sermeño. El famoso poni. El famoso poni. Y la verdad es que... Pues digo, él no le contó a todo mundo, pero me contó a mí que yo llevaba la dirección de ahí de la convención y al dueño de la compañía y todos nos quedamos como muy consternados por la situación, pero muy asombrados de tu profesionalismo porque fuiste, arreglaste todo y regresaste a cantar. Y regresaste a cantar, exactamente. Y yo me acuerdo que eras un volcán de pensamientos y de emoción antes de salir al escenario. Les estaba diciendo que antes de salir al escenario estabas realmente en un asunto... Imagínense, ¿no? Y acaba de fallecer tu suegro. Y te la platico. Después de que canté con ustedes, me regreso a Mazatlán y están velando el cuerpo de mi suegro ahí, ¿no? Llego, les doy un peso a mi todo, les doy un peso a mi esposa y vámonos a trabajar otra vez. A volar otra vez. A trabajar. Yo sí he trabajado todo el fin de semana y ahí cuando regreso ya lo habían enterrado. Pero mi suegro tenía un punto más allá de ser mi suegro. Mi suegro y yo éramos con pinches de vagancias antes de que me casara con su hija. Ok. Además, yo ni sabía que era su hija cuando conocía a mi esposa. Claro. Yo no sabía que era hija de Felipe hasta que un día me dijo, mi mujer me dice, cuando era mi novia, me dice, vamos a llevar unas cosas a mi papá. Eh, vamos, yo te acompaño, vamos. Ya veo que se estaciona, veo a Felipe ahí ha parado y Felipe ni volteaba a ver a su hija cuando estaba volteando a ver a mí. Y luego volteaba a ver a su hija y me volteaba a verme a mí. Eh, ¿qué onda, Felipe? Eh, ¿qué onda, Pancho? Y me volteaba a ver a su hija y me volteaba a verme a mí. Porque éramos grandes, pero grandes amiguísimos, amiguísimos de vagancias, de borracheras. Bueno, yo nunca fui borracho, yo era muy vago. Oye, pero en ese momento nos llegó la noticia que había fallecido en el camión, o sea. En el camión, exactamente. El camión de Pancho Barraza yendo a puerta. Arriba de un asiento del camión. Sí, sí, sí. Y fue así como impactante, y hubo mucho respeto con lo que te había pasado. Sí, y mucho apoyo también. Y mucho apoyo, pero también fue como, guau, o sea, fue y regresó a cantar. Y eso habla de alguien que... Y como iba en el camión, recuerdo que estaba una puerta enorme, de costado, una puerta enorme. Estaba en el escenario y luego luego, ahí me bajé del camión y me subí al escenario. Sí, 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 me acuerdo. Nomás no me acordaba qué tipo de evento había sido. No, era una convención de BBC Radio, había un elenco grande, eran en unos, en un pabellón de la Expo de Puebla, en Los Fuertes, estacionaron el camión a un lado, tú venías en el primer asiento y yo subí a saludarte, a darte el pésame, y te bajaste a cantar. Sí, así fue. Y eso me quedó muy marcado por todo lo que pasó y son de las cosas que no se te olvidan porque sabes que dices tú, caray, uno, qué bárbaro, qué amor a la música, a su profesión, qué amor a su suegro, en este caso a Felipe, que fuiste, arreglaste y todo y regresar el respeto por lo que haces, por todo. La verdad es que... Pero en ese tiempo ya estaba casado con mi esposa yo, con mi esposa Gabriela. ¿Qué onda, doña Gaby? Y la verdad es que siempre que vienes, yo siempre les digo que eres un remolino de pasión, mi querido Pancho. Fíjate que es una naturalidad porque si ya a la hora de que ya me dicen, terminamos, te das cuenta que me desconectas en el corriente y se acabó. Ya, ya, terminamos. Es más, yo no sé qué haga absolutamente ninguno de estos individuos que andan conmigo siempre cuando yo me meto a la habitación del hotel. Así me meto a las 3, 4 de la tarde, a la hora que sea, ya no voy a salir para nada. Ya me voy a quedar ahí tranquilo. Ok. Oye, y este, cuando estás en la habitación después de semanas de trabajo, porque hablábamos y pues debes estar trabajando 4, 5 veces por semana, este, cuando estás solo, ¿en qué piensas? Eh, no pienso, me comunico, busco, busco, ahorita me da mucho por, no por leer, sino por agarrar los libros interesantes, importantes de YouTube, audífonos, si están los oyendo, en determinado horario comunicarme con mis hijos, con mis hijas, con mi esposa, ya cuando completo ese círculo de lo que es la energía familiar y la tranquilidad de haber escuchado algunos párrafos de algún libro o algo por el estilo, ya me acuesto a dormir. Tardo para dormirme. Es lo que te iba a preguntar. Tardo. Como se ve que estás pensando todo el tiempo, debe ser alguien que tarda en dormir. Tardo, tardo para dormirme, sí, tardo bastante, ¿no? El día de hoy, el día de la noche, ¿no? Ya, primero, yo sé, primero es que me estaba acordando que ando dormido temprano y dije, hey, he hablado con mi hija. Tengo una hija de nueve años, que es de todos los días, Todos los días, papá, ¿dónde estás? Y qué raro, yo me he hablado. Le mandé un mensaje, ¿no? Y ahí lo dejé. Pues como a las 12 de la noche que me estaba quedando dormido, me habla, le contesto, ponemos videollamada, está comiendo unas sabritas bien a gusto y, perdón, está comiendo ya bien a gusto unas sabritas. Antes de que colgara, le habla a uno, los muchachos, por favor, ya tenen unos fritos. Sí. Ya me los ascojó. Y me dormí como hasta las 2 de la mañana. Pero, pero mientras no, no le metas nada al cuerpo, ni licor, ni, ni comida de más, ni, ni drogas, ni nada, tú te vas, en tu durmas 3, 4 horas, te vas a levantar bien. El problema es cuando, desde el momento que comes, ¿3, 4 horas? No, no, no alcanzé a dormir como 6 horas. Está bien. Sí, está bien, 6 horas está bien. Además, vengo de una, de una rutina de, de estos días, donde, he dormido muy bien. Cuando no duerme muy bien el artista, cuando le toca, hacer la promoción, y al mismo tiempo, cantar los fines de semana. Ahí es cuando no duermes bien, porque te levantas muy temprano, te acuestas muy temprano, y como, por ejemplo, ahorita, ahorita yo termino contigo, me voy a Juventino Rosas, Guanajuato, a cantar un baile normal. Entro a las 11.45 de la noche, debo andar terminando como a las 3 de la mañana el evento, me voy a andar durmiendo como a las 6, 7 de la mañana. Voy a tratar de levantarme lo más temprano que pueda, porque tengo grabaciones en Guadalajara. Tengo grabaciones de un disco que estamos haciendo con mis hijos, con Julio, con Javier y con Adrián. Jueves y viernes, el viernes, jueves se le ocurrió a Nodal invitarme a su evento en Telmex. Vamos a ir un ratito con Nodal. Voy a trabajar el sábado nada más, y el domingo voy a grabar el primer en vivo que voy a hacer como Barraza Dynasty. Ok. ¿Qué es Barraza Dynasty? Barraza Dynasty es mi hijo Adrián, de 25 años, mi hijo Julio, de 27 años, y mi hijo Javier, de 30 años, Julio y Javier, te has de acordar que Martín nos movió un tiempo. claro, claro. ¿Te acuerdas, no? Pero Adrián no, Adrián está en blanco, totalmente en blanco. entonces, ahora que decidieron retomar ellos, tanto mis hijos, tanto Julio como Javier, la música, y Adrián empieza a salir con su emoción de la música, dije, bueno, creo que no hay mejor lugar que darles una oportunidad de misionario. oye, que veniste con uno de tus hijos, bueno, cantaste la última vez del programa, una canción de él, ¿te acuerdas? que vino él, digo, no estuvo al aire con nosotros, pero, Adrián, eres el más chico. Sí, saludó, saludó y todo, y este, que me dijiste todo en su momento, y este, pero te vi muy entusiasmado, te vi contento. Estoy muy contento, muy entusiasmado con los tres. Adrián tiene un punto de quiebre, porque él entusiasmo con él, porque Adrián es un muchacho que canta, que compone música, lo hace muy bien, pero tiene que aprender a ser artista. Entonces, mientras él sepa escuchar, lo va a lograr. Mientras vaya, cuando ya, y tú lo vas a notar, cuando venga una entrevista y lo oigas hablar más allá de cantar, tú lo vas a notar que ya es una artista. Oye, acaba de decir algo Pancho, muy valioso, muy valioso, y eso para todos los jóvenes, que quieren ser, acaba de decir una joya de, cuando él sepa escuchar, qué importante es cuando un artista sabe escuchar, ¿no? Sí, más cuando va iniciando. Sí, más cuando va iniciando, el punto clave de su éxito, no son sus canciones, no es lo bonito que canten, ni lo guapo que esté, ¿no? Es lo que sepa, como sepa escuchar. Y también que se rodee de gente positiva, ¿no? Porque, cuántos artistas no vemos, que los managers, la gente que los trae, pues los deja que, de repente te das cuenta tú, oye, pero anda todo drogado, anda todo mal, y el manager, le vale gorro, porque ayer, hay personas que les conviene más, que el artista ande mal, que ande bien. Claro. Aquí, pues, ¿qué te puedo decir? Son mis hijos, yo desearía que superaran por mucho lo que yo he hecho, me dice, me dice de repente Adrián, cuando yo pegue, yo le voy a regalar un caro, le digo, nunca me regales un beso, con eso te he, oye, pero, ¿esto que está pasando lo soñaste? No. O sea, que tus hijos... Fíjate, fíjate que no, cuando nació Adrián, yo me acuerdo que tuve el detalle de decirles, a todos los que estaban ahí, este muchacho trae más talento que yo, este va a ser mejor que yo. ¿Recién ha sido? Recién ha sido, recién ha sido. Yo, yo tuve, eh, una costumbre por un tiempo de, de leer los libros de quiromancia, de tarot, de, el tarot no tanto, pero la quiromancia sí, era bien interesante para mí, la quiromancia, entonces le agarro la mano al niño y se lo va a, no, trae más talento que yo. Estar yo temprano, no, este no ocupa ni carriliarlo, ni pedirle que haga nada. Y bueno, y ahorita, cuando sube a cantar con nosotros, eh, lo respetamos, ¿no? Porque tiene una, tiene una tesitura, tiene una tesitura increíble el niño, y tiene muy buena educación de voz, le falta el punto, donde aprenda él, a comunicarse, sin cantar, que tenga la comunicación con la gente, sin cantar, que llegue a, a, a una estación de radio, que llegue a un podcast, y su presencia, imponga, tan solo por la forma de como se corrija, en el momento que te saluda. Eh, pues son detalles, son detalles que con el tiempo, o los aprendes, o te retiras, una de dos. Claro. Porque no puede permanecer un artista por muchos años, sin tener el respeto adecuado, y el conocimiento para conducirse. Oye, porque aparte, me imagino que te ha tocado en la vida, eh, querido Pancho, ver a miles de artistas, que llegan, bam, pum, ya no existen, llegan, bam, pum, ya no existen, o llegan al escenario, y ahí van, ahí van, ahí van, y pum, se apagan. Dicen un punto muy, muy, muy interesante para mí, muy interesante, yo siempre, de mi regreso a los escenarios, o de siempre, no sé de cuándo tengo la mentalidad, de dejar una huella tan firme, de que, de que yo algún día, algún día me voy a tener que ir, me voy a tener que, o retirar del escenario, o bien mi cuerpo desaparezca, y se vaya a una tumba, es lo más normal que le pasa al ser humano. Entonces, que pasen los años, que tú oigas, o tus hijos oigan una rola, mía, y que ganan, esa rola del Pancho Barras. Oye, qué chingón cantaba ese vato. Pero no, sería muy triste para mí, y que pasen los años, y que luego, tus hijos, tus nietos, escucharon la rola, y digan, esa rola me la ponía mucho mi papá, pero quién, quién la canta, de quién es. Eso sería muy triste, porque pasa eso, que es bien fácil que te vayas como artista, aunque las canciones queden para siempre. Aunque ya estén los éxitos más grandes del mundo, que todo el mundo cante, que te los corren de manera mundial, tú puedes desaparecer con una facilidad. El olvido es fácil en el mundo de la música, pero, creo que tú ya has llegado a un dejado, o estás dejando un legado. Sigo luchando por ella. Sí, qué bonito, claro, porque creo que esto no se acaba hasta que se acaba. Eso no se acaba hasta el último out. Sí, totalmente, hasta que no te canten el último strike, o el último out, y apague la luz del estadio, se acabó. El resto, hay que seguir picando, y picando, y picando. Y dime una cosa, este show que vas a grabar con tus hijos, que me parece que para ti va a ser muy importante, va a ser parte de una gira después. Sí, 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 de hecho, ellos andan conmigo de gira, pero si te fijas, nunca los he sacado en los flyers, ni en los póster, ni en la publicidad, no han salido todavía. Entonces, tenemos que hacer algo más, que simplemente lo que estamos haciendo, para poder, que salgan, que salgan sus rostros, que se ganen ese derecho. Claro. Pues bien fácil, ¿no? Ser hijo de fulano, el Junior Mangano, y que el papá te ponga las cosas fáciles, y te lo brinde, pero, el público es, drástico en ese, el público es drástico en ese, en ese punto. Ellos también tienen hijos. Sí. Oye, y dime una cosa, este, ¿qué dicen los hijos más chicos? Pues el más chico es Adrián, y la más chica es Kimberlita, no, porque Kimberlita le encanta oír a sus hermanos hablar. O sea, a ella le gusta ver a los hermanos. No, y aparte que Toño, Toño y los otros hombres, Toño y Panchito, son los que nos ayudan a administrar. Ah, ok. Y el otro más chico de los hombres, pues, él está estudiando negocios de la moda, en Estados Unidos, está a punto de irse a París. Ok. Entonces, todos están bien enfocados, ¿no? Y, yo, yo hablé a su tiempo con ellos, los quiero ver exitosos, para mí sería muy triste ser un hombre exitoso, y un día retirarme, y tener un montón de hijos fracasados. Así que, cuenten conmigo, que estoy con, a la orden para, pero ocupo sus ideas, no las mías. Ocupo las ideas de ustedes, y que vayan forzando un camino ustedes, y simplemente yo diga, ok, ¿cuánto cuesta? ¿Con cuánto la haces? Claro. Tío, porque, al final de cuentas, el fracaso de los hijos, pues, los pagamos los papás, económicamente o emocionalmente, pero los tenemos que pagar nosotros. Y sus éxitos, sus éxitos son de ellos. Oye, pero... Pero qué chido, qué chido, que seas una pequeña parte, que logres, que logres ese punto de inflexión. Aquí está lo bonito de todo ese show. No todos son de la misma mamá, pero están unidos por la música todos. Qué bonito. Respetan a sus madres en el punto que lo deben respetar, y no le faltan para nada el respeto a su papá, ni entre ellos sus hermanos, cada uno entre ellos. Tú los ves con una armonía. No soy yo el que los une, es la música. Ok. Sí, se junta en mi escenario, pero es la música el que los une. Es una bendición la música. Y algo bueno debo estar haciendo yo, porque que tres de mis hijos hayan decidido cantar, algo bueno vieron. Oye, pero con el éxito la palabra trabajo viene muy ligada y es sinónimo. ¿Cuántos años, mancho? 33. 33. Acabo de cumplir 33 hace, estamos a 15, hace 15 días. 33 años de carrera. Y estoy contando desde que grabé el primer disco. No estoy contando desde que inicié a cantar en los bares, y los neclavitos, yo estoy contando, yo cuento desde que pegó la primera canción de ahí para acá, cuento. Oye, y de manera cosa, ¿en qué bar cantaste por primera vez? ¿Te acuerdas del nombre? Sí, sí me acuerdo, y me acuerdo del grupo, el grupo San Sebastián, yo era maestro de música en la secundaria, y un día el estudiante, los muchachos, me pidieron que cantara con el grupo, y me llevan todo el grupo de muchachos en bola, de alumnos en bola, y le dicen a, hey, queremos que cante el profe, queremos que cante el profe. Entonces, ya me dice, el amigo del teclado, me dice, ¿cuál te sabe, morro? Porque estaba bien chico y tenía 21 años, ¿cuál te sabe, morro? Eh, no, pues, ¿te sabes, fulana y los caminantes? Ah, sí, ah, pues, vente. Y ya la canté, ¿no? Y le dicen, wow, ¿te sabes algo en inglés? Sí, 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 lo que quieran. Cuando tienes todo el tiempo en el mundo, te aprendes todas las canciones del planeta, no pasa nada, ¿no? Ahorita sí se me plantea difícil aprenderme las canciones de los demás, porque tengo que estar pendiente de las mías, ¿no? Pero en ese entonces, por ejemplo, me acuerdo que canté Billie Jean con ellos. Después de esa canción, el tecladista me ofreció trabajo. Dijo, yo soy el dueño del grupo, quiero que te vayas a cantar con nosotros. ¿Aceptaste? No, no, no acepté en ese rato. Le dije, no, es que tengo el compromiso de la secundaria, y yo doy clases acá. Ah, aquí traigo uno que también da clases, da clases en otra secundaria. Ahorita hablamos, y se siguieron tocando ellos. ¿Cómo que se perdió el contacto, no? Pero como a la semana, llegaron a buscarme para que entré a cantar con ellos. Me dijeron, ven prueba, ven prueba, ven prueba nomás, no te puedo preguntar. Canta con nosotros este fin de semana. Este es el repertorio, y me lo mandaron, ¿no? Órale, sin ensayar, fun, me fui a cantar con ellos. Cuando me di cuenta de lo que ellos ganaban como músicos, y lo que yo ganaba por quincena, dije, no, creo que sí me conviene ser músico. Primero lo que te conviene, después lo que quieres. Oye, y de ahí ya no paraste. No, de ahí, sí, paré el tiempo, que acuérdate que fui un Pancho Barraza que salió de Banda Recoditos, que tuvo la gran suerte, la gran fortuna de que no hubiera competencia de nada, él era único en su estilo, y tuvo una suerte enorme, la gente lo arropó, la cobijó, los medios lo cobijó, y un día él se retiró. Un día él se fue. Ni a Dios dijo, simplemente se fue. Y yo ocho años después de regreso. ¿Y qué hacías cuando te fuiste? Si te digo, se te va a antojar, y ya nos vamos para vacancias. ¿De veras? Ay, joder. Bueno, pues sí, eso sí. No, yo nunca, yo, más a esta edad, vaya, no. Así dejo. Oye, ¿y cómo fue en esos ocho años el regreso? O sea, decir, ya estuvo, tengo que regresar. De hecho, fueron muchas propuestas para poder regresar a, ¿te acuerdas a un Paco Camarena? ¿Cómo no? Paco, le mando un abrazo. Paco, su familia fueron a buscarme, ¿no? Fue a buscarme la compañía, la compañía. ¿Con Paco, el Reonilo? ¿Qué sería? Te debes de acordar de Carlos Espíndola. ¿Cómo no? Ok, te debes de acordar de Alfredo Gil. Sí. Ok. Y don Paco Llopis. La gente alta de, fueron a buscarme a la casa, y me dijeron, te vamos a dar un millón de pesos por cada disco que nos grabes. Ay, tú sabrás si quieres trabajar o no, pero ocupamos que nos grabes música. Y, ah, bueno, está bien. ¿Y ahí regresas? No, empezó una preparación mía, donde yo hablo con mi mamá, le digo, mamá, ¿sabes qué? Me voy a poner en paz de todas mis vagancias, y para poderme poner en paz, ocupo que, yo no soy impuesto a levantarme temprano, más que, para llevar a los hijos a la escuela, y ya no duermo por estar al pendiente cuando van a salir. Ocupo que me ayudes con eso, para yo dormirlo necesariamente bien, recuperarme de la voz, empezar a surfear otra vez, y meterme a grabar. Y sí, se pegó mi mamá conmigo. Entonces, ya para eso las vagancias empezaron a ir, entonces, un día le dije, ¿sabes qué? Voy a formar un lugar, si te hace falta, voy a buscar una mujer, de la cual, pues, la voy a enamorar, me voy a enamorar, y voy a escoger una mujer. Para formar un hogar con ella, y mis hijos. Y, pobrecita doña Gaby, qué culpa tenía ella, ¿no? Pero se topó en mi camino, señora Gaby González, que era mi esposa hasta el momento, y, y todo cambió, empezó a cambiar de una manera bien, bien drástica, bien dramática, ¿no? Lo curioso es que yo conocía, bueno, nos, su papá era mi amigo, nos conocía, sí la conocía yo, y cuando la vi, no la reconocí. Cuando eres vago, cuando eres un individuo vago, o cuando eres un individuo serio, o cuando eres un individuo desmadroso, en fin, todos caminamos con un chip, desde hace muchísimos años atrás. Claro. Tú eres arquitecto, es el chip de arquitecto, y todo lo ves en criaturas, y medidas, y lo que ya. Tú eres, eh, comerciante de, telas, ok, todo lo ves en colores de las telas, y los precios que le vas a sacar, la ganancia, tú eres cantante, bueno, tú eres desmadroso, ok, te ves el chip del desmadre aquí, y las mujeres serias, no las vas a ver. Van a estar a tu lado, y no las vas a ver. Sí, claro. Las mujeres que te van a poner en paz, esas no las vas a ver nunca. Sí. Porque el chip que traes, no te lo permite. Es como, te apacaballas aquí, no sé. Cuando yo me quito el chip de la vagancia, pues. Que no es fácil quitar, O sea, mucho se lo quita, se lo pone, se lo quita. Lo quité de más ahora. Bueno, el chiste es que, pues me encuentro con, con mi esposa, Gabriela. Y llego a la casa diciendo yo, ya encontré a la mujer con la que me voy a casar. Y todos empezaron a reír de mí, ¿no? Dijeron, ¿quién es? Ah, una señora de ahí en la escuela. Pero, ¿cómo se llama? No, no sé. ¿Cómo es? Ah, muy bonita, muy bonita. Todos grandotes, así pelo largo. ¿Pero cómo se llama? No, no sé. ¿Y cómo sabes que te vas a casar con ella? Nada, porque sí, la mujer ideal para casarme. Pero no sabía ser a viuda, casada, soltera, diversidad. No sabía nada. No sabía absolutamente nada. Simplemente me trae esa emoción. Y lo que es caminar con el chip correcto, ¿no? Ella tenía ocho meses de ver enviudado. Yo no sabía. Cuando le dije a mi hijo, dije a mi hijo, oye hijo, una señora, así pelo largo, ojos grandotes, muy bonita. Ah, sí, la mamá de Kimberly, ¿qué tiene? ¿Está casada? ¿Qué? ¿Que está casada? Y lo le hacía así del pantalón. ¿Que se está casada? Sí, que se está casada. ¿Rapá, no te acuerdas que hace ocho meses me llevaste a un velorio? No. Ah, pues su esposo murió hace ocho meses. Eso fue un punto triste, un punto alegre, ¿no? Y, ¿cómo fue que me casé con ella? Porque un día me dijo, un día, un día me dijo, el apurado por casarse era yo, ella no. Por eso la canción que hice ahorita, la nueva que tengo ahorita de promoción, que se llama Emociones, tiene una parte que dice, no buscaba, pero te encontré, ya es la suerte de cada quien, en un tiempo conocí el dolor, es por eso que sé del amor, por eso siento, en mi corazón. Por eso tiene ese pequeño espacio. Claro. Porque ella no buscaba a nadie, el que buscaba era yo. Entonces, cuando le, le propongo matrimonio, me dice, solo hay una manera de que me case contigo. Echale, ¿cuál? Que mis hijos te acepten. Ay, cariño. No, pues, para luego es tarde, ¿no? Conquistar a los hijos. Y con la bendición, viejo, no sé, son las cosas que ya vienen para ti. Sí, claro. Destinado para ti. Incluso, muchas veces, anteriormente platicamos, decíamos, que fue su ex, el que había fallecido, quien me mandó a su camino. De las historias bonitas de mi vida. No, pero luego finalmente son las historias que cambian vidas. Ah, sí. Que tienen aquí, ahorita, feliz, con planes, con proyectos, con energía. Son los fans, los verdaderos fans, esos de Hueso Colorado. Cuando voy a un show, a quien le dan las gracias a esa doña Gaby. Porque después de ella, volví a subir al escenario. Después de que nos casamos, y ya empezaron la primera gira, y acepté volver a los escenarios, ya empecé a prepararme para hacer las cosas muy bien, y con su mirada encima, y su ayuda con su voz encima. Y pasa algo bien curioso. Cuando ya te compenetras con tu pareja, ya no haces nada sin pensar en qué pensar a tu pareja. Claro. Si se entera y si se va a enojar, si se entera y le va a dar alegría, si le va a dar vergüenza, siempre vienes ahí con ese chip. Porque el mundo en parejas así es. Para poder vivir en pareja, tienes que compartir tu tiempo, tu dinero, tu vida, tu carro, tu todo, todo, absolutamente todo, es compartido al 100%, no al 50%, al 100%, es compartido. Totalmente. Y si no quieres que te llamen la atención, o que te regañen con una mirada, o que te quiten una parte de la cobija, o que te cambien de canal la televisión, pues quédate solo. Quédate solo para siempre, porque yo viví 8 años solo, y yo sabía que eso es lo que me diera mi gana, que me pusieran un freno después. Pobrecita doña, por eso lo quiero mucho. Pero con la mirada, con la mirada, no crees que batalló mucho, no, es la cuestión de que me miraran nomás. Y el típico ese de las mujeres, que nos pegan una paliza. Así, no, pues tú sabrás. No, ese tú sabrás es la muerte, no. No, no, cuando tú escuches un tú sabrás, para las antenas inmediatamente, porque ellos ven lo que nosotros no vemos. No, no, y aparte, como dices tú, con una sonrisita prueban, con una muequita desaprueban. Este... El típico, ¿no? Exacto. No, como tú quieras, chingos, eso ya está así, que es hombre. No, no, mi Pancho, yo tengo 36 años de casado, imagínate. Pegaras tu mente. Sí, 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 no, no, ya sabemos, este, para dónde, cómo, cuándo, y, y, y por qué. Pero dime una cosa, este asunto de, Paco, me acuerdo muy bien, y es uno de los empresarios que más respeto en el mundo de la música, el Río Nilo, todo aquello que, yo ahí es donde lo, lo, lo conocí, bueno, hoy en día, pues es uno de los promotores y empresarios más importantes de la música popular mexicana, y de la música en general en este país. Es fácil hacer amigos de, de promotores, de, de empresarios, de otros artistas. Sí, 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 sí es fácil, sí es fácil hacer amigos. Incluso, hubo personas en el mundo mío de la música, que, yo me acuerdo una vez un empresario, que no sé si nombre, ¿no? Me dijo en el, ya cuando terminé, antes de subir a cantar, me dijo, dije yo, oye, güey, este, págale a fulano, ¿no? Para que de una vez se apagan los gastos. No, güey, ya te pagué, me dijo. No, güey, no me has pagado, no me pagaste, güey. o si te deposita tu cuenta ah, estás loco güey bueno, nos armamos de un desmadre de de que si me pagó yo estaba segurísimo que no güey entonces y bueno, dame las fichas de depósito no, pues las tengo en la oficina entonces este me costó un huevo carnal subirme a cantar sabiendo que no me iban a pagar y que no iba a tener dinero para pagarle a todo el personal porque él se aferró a que yo me había pagado y me había depositado absolutamente todo y ahorita lo encuentro y yo lo saludo normal y te había pagado o no o sea, si te había pagado o no te había pagado vamos a dejarlo así pero ahí te va yo lo saludo normal, le doy un abrazo normal del alma, de la tranquilidad mental que hay en mi porque si yo me paro a guardarle odio a alguien que intentó detenerme en algún tiempo de la vida o que no salimos bien voy a perder el tiempo yo claro voy a ser el típico individuo diciendo para que vea este cabrón que yo puedo sin él y entonces estoy trabajando para alguien más no para mí claro entonces una vez me pasó algo algo bien curioso que Poncho no lo sabe no sabe nunca lo he platicado con él es más, nunca lo he platicado en ninguna parte estaba Río Nilo me acordé pero que lo mencionaste tú sí estaba Río Nilo yo estaba en el tapatío a un ladito hospedado ¿no? bueno no un lado pero cerca Río Nilo allá sí y yo iba a cantar en ¿dónde es el perro guayo? ¿cómo se llama? Tala Tala Jalisco Tala yo iba a cantar en Tala ellos en Río Nilo y este y que se viene como a las 7 de la tarde a cero pero exagerado por el lado de Río Nilo Tala sí por aquel lado entonces yo tuve esta expresión y pobrecitos tanto que le invitaron de promoción y publicidad y es la hora que la gente entra esta madre no sirvió ¡ay qué pendejo fui! ¡ay pendejismo más grande que he cometido! toda mi existencia el instante más pendejo de mi vida fue ese si yo hubiera volteado hacia donde yo iba a cantar me hubiera dado cuenta de que tenía que correr lo más rápido que fuera hablar con todo el equipo para que protegieran donde yo iba a cantar porque donde yo iba a cantar antes de que antes de que en el mismo momento empezó a llover igual y cuando la gente quiso entrar el agua les daba la cintura entonces tuve que regresar un dineral para atrás con los boletos ¿por qué ponerle atención a los demás si no te pones atención tú? ¡claro! por tonto por pendejo por eso entonces no hay tiempo no hay tiempo para vivir pensando en que si me quedaste de ver que si no me quedaste de ver que si me trataste mal de que si me perdiste la confianza no, 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 no bendito sea Dios yo creo en mí y al creer yo en mí voy a luchar por mí al final de cuentas el día que se muera el yo pues me muero yo claro si el día que eche a perder al artista Pancho Barraza pues lo voy a echar a perder yo como lo hice en un tiempo ahora después por trabajo con equipo gran equipo de trabajo lo hemos recuperado y lo hemos recuperado bastante bien gracias a Dios pero al final de cuentas tú empresario tú puedes tener mil artistas yo Francisco Javier no más puedo tener a Pancho Barraza y ahorita mis hijos pero en su tiempo yo no más te podía tener a Pancho Barraza entonces yo tenía que cuidar a Pancho Barraza pero lo tuve que entender de esa manera no tienes ya todo lo que reflexioné después de porque ahí te va la banda de record metieron sesenta y tantas mil almas el río Nilo el río Nilo entonces así fue o sea son espacios de vida que te hacen aprender a vivir ¿cuál es el evento más grande en cantidad de gente que has tenido? bueno acuérdame el río Nilo me acuerdo que una vez metimos casi cien mil almas pero no estaba solo estábamos no recuerdo si temerarios o bronco caña verde y mi compadre de actuación especial y Pancho Barraza cien mil personas un lugar grandísimo yo creo que mucha gente de Guadalajara se acuerda del río Nilo quizá los jóvenes no pero era un lugar hermoso además con unos camerinos espectaculares unos escenarios y los camerinos al centro de la sí sí una cosa con un glamour muy pocas veces visto en un lugar para eventos populares que fueron todos a cantar ahí yo me acuerdo bailes si no cada 8K 15K mes y era muy muy importante en los noventas ¿no? sí en los noventas porque yo salí como Pancho Barraza en el noventa y cinco y en cuanto salí pum inmediatamente pum después salí mis recoditos pum mis canciones de amor el disco mis canciones de amor me llevaron a que la gente caparara todo todo el disco completo luego saqué el de cuenta conmigo donde viene mi amor y mi agonía y también lo que pararon todos los sacó el disco de el vagabundo que te ama donde viene mi enemigo el amor entonces todo ese lapso de tiempo le tocó a Rioniro sí no era una fila para entrar adentro era una cosa imagínense mil gente en una explanada porque era una explanada con dos escenarios era de los primeros lugares con dos escenarios uno de un lado y otro del otro entonces la gente podía ver a los dos no 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 los escenarios altísimos me acuerdo con una altura un audio espectacular o sea realmente era un sí fue algo muy bonito un tiempo de la música que abarcaba más la música grupera que lo que es banda las bandas entramos por default sí oye hace rato que platicamos de Juventino Rosas cuando empezamos me dijiste voy a un baile el término baile casi ya no se usa casi ya no le llaman ahora ferias de pueblo sí las ferias del pueblo porque en las ciudades en la ciudad ya todo es concierto sí 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 me acuerdo que antes el baile popular era muy pues era la única manera que las bandas subiéramos trabajo porque en ese entonces hasta el yo creo que el 2000 una banda no podía entrar en un palenque siquiera mucho menos un telmes un auditor nacional no podía entrar no se le permitía la entrada a esos recintos entonces lo de nosotros eran los bailes masivos recuerdo que si no estoy mal y si alguien me corrige fui el primer artista de banda que cantó en palenques ok y ahora ya es muy común verlos sí ya es muy común y ahorita todo el mundo está ahí todo el mundo hace palenques digo realmente es una fuente de trabajo bien importante porque en la mayoría de las grandes ferias se hace el palenque y el teatro del pueblo y el teatro del pueblo que es muy raro es muy raro yo creo que la gente yo pienso que la economía si da pero la gente ya no está impuesta al baile masivo no ya no ya casi no hay ¿quién es tu ídolo de toda la vida? mi mamá tu mamá ¿y de la música? mi mamá muy bien ella me enseñó a cantar ella fue la que me inculcó la música ni siquiera me dijo que me iba a enseñar y simplemente cantaba todo el día y yo la estaba oyendo todo el día fui creciendo oyéndola cantar fui creciendo ¿qué cantaba? música ranchera de los tiempos de la silguería de hecho el primer disco que yo grabé con recodito son puras canciones que ella me enseñó ¿ah sí? sí yo soy fans de determinadas canciones yo amo determinadas canciones de Marco Antonio amo determinadas canciones de mi compadre Johan amo determinadas canciones de José Alfredo determinadas canciones de Juan Graviel más no me puedo declarar más no me puedo declarar fanático o mi ídolo punto a seguir no me puedo declarar así estaría mintiendo si me declaro así pero sí sí me declaro fans de mi mamá y este cuando me preguntan ¿cuál fue esto? ¿has añorado más en tu vida con mi mamá? es el vuelo que más añorado ¿no? en la vida es el corazón es el sentimiento es la naturalidad de donde vienes yo me crie en una en una de las familias más grandiosas de este país que no tenían dinero pero la grandeza no está donde no haya dinero sino donde haya valores el individuo que tú tienes frente a ti está educado por dos personas que no sabían ni leer y escribir sin embargo todo el respeto que tú tienes de mí y lo que la gente tiene de mí no me lo enseñó ninguna escuela me lo enseñaron ellos qué bonito porque luego muy poca es la gente que lo reconoce porque anda uno tan presionado con el trabajo y por ganarse la vida si es lo que seas que muy poco reconoce esto o sea los valores con los que te forjaron los que mamaste de morro pues bueno también depende de la edad en que lo preguntes porque todos nosotros somos al final después de los 30 lo que aprendimos desde que nacemos hasta los 12 a los 40 lo recalcamos que somos eso y de los 40 para adelante empezamos a vivir con esa educación que nos dieron allá pero hay un lapso de los de los 14 a los 20 y tantos 30 en que no todo lo que quieres hacer a tu manera de tu mundo y todo lo que te enseñaron no sirve de nada porque estás aprendiendo a vivir pero realmente los valores que tienes tú como persona vienen desde tu niñez hasta tus 12 años después de los 12 en lo adelante empiezas a enamorarte a andar de coqueto con las chiquillas y si existe todas las canciones que tú escuchas desde los 12 a los 30 son las que vas a cantar toda tu vida con las que vas enamorando mujeres o con las que te vas enamorando tú con la que en un momento te casas te divorcias haces hijos es cuando estás hasta el gorro de emociones y después ya vienen las responsabilidades ya después cuando te llenas de responsabilidades las canciones te importan un bledo hay que sacarlas para la papa entonces preocúpate por aprenderte todas las canciones que puedas desde tus 12 a tus 30 porque ahí está la alegría de tu vida y con canciones vas a recordar a tu exnovia a tus amigos a tus compas a tus pedas a tu mundo todo lo vas a recordar en ese lapso de música y después te vas a regresar a la conducta de los valores que te dieron desde que naces hasta los 12 oye ¿cómo ves la nueva camada de artistas de ídolos de la música popular mexicana con esta corriente que se globalizó pum de los corridos tumbados bélicos y que ahora está lleno de morros que llenan lugares y que tienen 19, 20 años yo le llamo es como toda esta generación pospandemia que surgieron del 2020 2021 y que en 2, 3 años mole que por ejemplo uno recuerda aquella llegada de Bronco también cómo pasó en su momento un saludo muchachos ya de rato me los topo por aquí en el camino pero como ¿qué piensas de todo esto que pasó? yo soy uno de los más orgullosos de lo que está pasando con la música regional mexicana porque a mí me tocó iniciar un día contra toda la corriente del mundo con un género que no estaba en Norway que no estaba en ámbito y no era popular me tocó ir contra la corriente totalmente donde la gente de banda se negaba a aceptar mi música porque yo era el individuo que les daba la contra yo era el individuo que le cantaba romántico mientras todo el mundo quería ser exitoso con ranchero todos entonces yo hice un detalle de cómo manejar la tuba de cómo manejar las charchetas cómo manejar los sonidos de la banda para que se oyeran más agradables al oído de las personas porque era música romántica entonces cuando yo los veo ellos que siguen trayendo la tuba siguen trayendo las charchetas que tratan de matizarlos un poco más de que tratan de que sea más agradable al oído yo me siento muy orgulloso porque es parte de lo que en su momento yo luché por hacer si a alguna otra persona no le gusta o le enfada o le molesta déjenme decirles algo esos muchachos están ahí porque ustedes así lo quieren nadie está en el gusto popular menos a nivel global si no tiene un público que lo siga claro nadie totalmente de acuerdo porque el público es el que da y el que quita exactamente el público es el que nos tiene los que nos dedicamos al entretenimiento ustedes son las estrellas incluso radio la radio es así también o sea si alguien te está hablando el público oiga tócame la canción en el piojo y le pulga no no la tenemos oiga sabes que va a hacer esa persona va a hablar a la otra radio si claro y si en la otra radio le toca el piojo y le pulga ya no le va a cambiar ya no le va a cambiar ahí se va a quedar si totalmente así es esa gente nos da todo lo que somos lo que hacemos y al final de cuentas pues creo que lo mínimo que podemos hacer es respetar lo que viene y respetar a quien llega oye como ves a Pacho Barras en 10 años guapo ya lo eres eso no se quita no pero más guapo ni con aspirina seguirás cantando con tus hijos yo pienso me gustaría nadie me gustaría dentro de 10 años ver a mis hijos como los exitosos que en su momento pudieran llegar a ser y llegar y espérame yo a la cartelera como actuación especial de mi papá o sea que ellos tienen su show a toda madre yo entre como entran ellos a cantar 5 canciones en el lugar más importante del show y quitarles el show y largarme a la casa hay veces es el que les digo pues yo lo provoco yo lo provoco porque tengo que buscar ese punto como la gente los acepte y si los traigo en mi escenario entonces buscar buscar el punto importante donde la gente me los va a apreciar bien que no pueda despedir que la gente no se me vaya que no se vaya al baño que de verdad la verdad se enfoque en ellos y este ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿dónde fue el último palenque? ¿dónde? Mexicali Mexicali entran ya le digo pita el show le digo a la gente ahora pues con papá cuervo les quiero presentar a mis hijos les voy a presentar al mayor ya pasa Javier canta una canción de él yo la voy a presentar a Julio es el mediano de Julio canta una canción de él y ahora voy a presentar a Adrián el más chico de todos Adrián y canta la canción de él canta no canta un popurría tres canciones de él porque es el que va más avanzado con grabaciones canta un popurría tres canciones entonces meto la banda y empiezo a cantar canté tres canciones mías mis canciones de amor mi amor y mi agonía y no resté mis lágrimas pero juntos los cuatro ah que bonito juntos los cuatro los cantamos entonces cuando ya sé les digo ellos en este momento se salen yo sigo con mi show pero si valió la pena apláudalos ponense de pie todo el palenque se puso de pie todo el palenque en general se puso de pie y les empezó a aplaudir de una manera van a ver van a ver yo voy a llegar pero me dio mucho gusto se me mecen los ojos de lágrimas en ese ratito porque porque oye estás luchando por algo algo familiar algo bonito algo muy tuyo que si yo lo suelto de la mano tal vez sea el éxito más grande del mundo tal vez no pero el fracaso de ellos es el mío en este momento así es en este momento si yo los suelto de la mano y los mando a la deriva la gente se va a preguntar los médicos se van a preguntar ¿qué pasó con los hijos de Pancho? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? al igual tengo la mentalidad de que en determinado momento tienen que hacer su camino no todo el tiempo tienen que estar conmigo porque si siempre se quedan conmigo no van a pasar de ser mis hijos sí claro así en pequeño tienen que ser más grandes que yo y eso lo van a hacer aparte cuando la gente ya sepa que existe oye las redes sociales los algoritmos los streaming los shares toda esta madre que existe ahora ¿cómo va en tu vida? ¿cómo lo recibiste? ya no aguanto el Instagram está medio loco el algoritmo ¿cómo no? le digo precisamente está platicando con Belinda ¿sí conoces a Belinda? sí, cómo no Belinda muy amiga de todos nosotros estaba platicando con Belinda le digo estamos hablando del algoritmo el algoritmo ya es más humano que nosotros porque por ejemplo yo me aviento una discusión con mi esposa ¿no? y me voy a trabajar y empiezo a ver el Instagram nomás para ver que sale ¿no? y empiezan a los salen los los creen Dios porque tu vida cambiará y luego salen ¿cómo contentarte con tu esposa? yo no sigo a esa gente ¿cómo pasas para contentarte con tu esposa? tu pareja debe ser tu cómplice no tu problema y digo ¿qué pedo con el algoritmo? o sea ni siquiera le piqué a buscar una página de pero como que detecta que te detienes poquito a leer ese punto y te avienta todo ay este anda jodido hay que putearlo más hay que padrearlo más oye con tus canciones eres muy clavado en los streams ¿cuántos lleva? dejas que fluya ¿cómo? no te sacas un video ¿cuántos views tiene y andas preocupado por ver ah no no si si estamos al pendiente de pero estoy más al pendiente todavía del algoritmo humano ese es el bueno el algoritmo humano es el bueno o sea por ejemplo ahorita tenemos una canción de promoción que simplemente la sacamos porque viene en el disco y la canción del disco va a salir ahora el día 30 de mayo entonces la sacamos para que saliera antes del disco el viernes sale otra una que se llama no hay vuelta atrás y estamos sacando canciones y esperando que el algoritmo de las redes sociales de las plataformas digitales nos indique cuál tenemos que subir a radio claro ¿entiendes? o sea para ir a la segura entonces ahora me voy con el algoritmo humano porque yo he cantado la canción dos veces dos veces ¿no? dos veces la he cantado y todo el mundo la anda cantando todo mi equipo de trabajo incluso los comentaristas todo el mundo se queda cantando la canción le tuve que hablar Ricardo mister vámonos con el algoritmo humano fulana canción váyanla tomando en cuenta porque ahorita se maneja de esta manera los discos se van muy rápido y también en radio se van bien rápido entonces tienes que asegurarte tú que sea una canción que la gente te la vaya a tralarear rápido no es la canción que más te guste a ti es la que te asegures tú que te la van a tralarear rápido y te va a subir al escenario y que por lo menos la gente no se va a mover aunque no se la sepa porque con artistas como yo la gente mucha gente se queda con las canciones de sus 12 a sus 30 como decías y van envejeciendo junto con el artista entonces conquistar un público nuevo es el punto del del asunto crear nuevos éxitos cuando canciones como mi enemigo el amor como mi ignoraste mis lágrimas mi amor y mi agonía como canciones como música romántica no llores mis recuerdos canciones como esas tan aplastantes pues está bien difícil que te dejen correr las otras pero si yo sigo haciendo música para la gente joven para los muchachos nuevos entonces empiezo a agarrar con la corriente nueva sí llegan nuevas generaciones nuevos chavos compran boletos entonces he escuchado mucha gente quejarse del género nuevo si como no esa gente está esperando la música mía esa gente está esperando la música de Marco esa gente está esperando que mi compañito Joan se levante y vuelva a componer canciones y yo estoy vivo yo estoy aquí yo puedo seguir produciendo puedo seguir haciendo discos haciendo música creando canciones y guiándome con los algoritmos tanto técnicos como los humanos que finalmente los humanos compran los boletos y llenan los lugares sí les he dicho un montón de veces no te vayas tanto con el algoritmo de un artista con tus seguidores que tiene para definir si es un dueto o no es un dueto con él para si lo llamas a un evento contigo o no porque toma en cuenta que las redes plataformas todos son a nivel mundial entonces tú puedes encontrarte con un artista que tiene 100 millones de seguidores a nivel global pero en tu mercado tendrá gente que vaya a ir a verlo cantar que quiera oírlo cantar que se sepa sus canciones no te vayas tanto con el algoritmo de porque te siguen porque pasa algo bien curioso en este país somos más de 120 millones de mexicanos sí señor 130 ¿cuántos millones crees que nos corresponden al regional mexicano? uff la gran mayoría pues dime cuántos pues yo creo que más de la mitad o sea seguramente 80 80 millones ya vemos 160 artistas y está bien definido bien bien dividido el público bien dividido está bien dividido el público quien ama a Julián y a sus canciones quien ama a Alfredo y a sus canciones quien ama a Pancho y a sus canciones y si se van a juntar en un evento todos cuando nos juntamos todos claro si no Pancho Barraza tiene en la Ciudad de México el 3% el 1% el 2% porque el otro tiene el otro por ciento el otro 2% el otro por ciento el otro por ciento y ocupas juntarlos a todos para juntar un masivo enorme de otra manera si no nada más tú te presentas en la arena o en el auditorio y va a ir tu público el tuyo el que tú ya tienes porque si está bien dividido claro no y el pastel está muy claro tú crees todo lo que lo que se maneja ahorita en algoritmos y que se maneja en redes plataformas está creado por el ser humano claro a razón alimentamos los algoritmos a razón y emoción del ser humano si totalmente de acuerdo entonces seguimos igual totalmente Hildo Pancho gracias por estar acá al contrario de verdad un placer este mucha suerte con todo y que gusto verte y platicar nos dejaste frases sentencias muy importantes de vida un hombre con valores un artista pleno suerte con tus hijos gracias suerte con la gira y aquí es tu casa siempre Pancho señores muchas gracias a todos gracias y si les gustó el mitote pues vuelvan a invitar eso carajo muy bien Pancho querido gracias gracias a todos maryo guapa no me ha encantados v judging nia Gracias.